Muy contentos de estar hoy aquí, me parece que esta convocatoria da cuenta de todas las instituciones, mujeres y hombres que han contribuido para llegar a este día, secretarias, secretarios de trabajo u homólogos representando a los estados, a sus gobernadoras y gobernadores. Algunos se quedaron en casa, dado que hoy inician y también tenían eventos de inauguración. Presidentas, presidentes de los diferentes tribunales, de las entidades federativas, que ha sido un esfuerzo gigantesco. Por supuesto, el Poder Judicial Federal. Están también presentes los actores principales de este gran cambio, secretarias, secretarios generales de las principales organizaciones sindicales de nuestro país, los presidentes, presidentas también de las organizaciones empresariales, también el apoyo de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, todas y todos los que hemos contribuido a llegar el día de hoy. Ha llegado así, este día que muchas y muchos esperábamos. No hay plazo que no se cumpla, ni transitorio que no venza. Hoy, 3 de octubre, culminamos juntas y juntos la transición al nuevo modelo de justicia laboral en todo el territorio nacional. En la tercera y última etapa de implementación, se suman la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, y también Baja California Sur y Guerrero a nivel local. Esto implica que a partir del primer minuto de este lunes, todas las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la federal como las locales, cerrarán sus puertas a nuevos juicios, conservando la gran responsabilidad de concluir con el rezago de miles de asuntos en trámite. Una tarea nada fácil. En su lugar, abrirán las puertas los centros de conciliación y los tribunales laborales. Se trata de un cambio integral de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores, del sector productivo y de la sociedad en general. Se pretende impulsar la conciliación como pieza clave del modelo, recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación incluyendo la agenda de género y recuperar la negociación colectiva auténtica que concilie los justos reclamos de los hombres y mujeres que trabajan con las necesidades de quienes invierten en las fuentes laborales. Recordemos que la reforma a la Ley Federal del Trabajo se publicó apenas el 1 de mayo de 2019 y que durante dos años vivimos una pandemia que trastocó planes y que obligó a suspender muchas actividades. A pesar de ello, continuamos con el plan de concluir en tres años la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Para ello, quienes estamos aquí y aquellos que han participado en esta hazaña, nos debemos sentir muy orgullosos porque ha sido un trabajo en equipo. Todos hemos puesto nuestro granito de arena, los poderes judiciales federales y locales, los congresos federales y locales, los gobernadores a través de sus secretarias y secretarios de trabajo y sin duda con el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También las organizaciones sindicales y empresariales han compartido los valores de esta transformación aún cuando ha significado un cambio de cultura y de prácticas a raíz de un nuevo empoderamiento por parte de los trabajadores, quienes hoy cuentan con el voto personal, libre, directo y secreto en ámbitos en los que habían sido excluidos como el electoral, como la contratación colectiva, como las controversias entre sindicatos. Debemos reconocer también el papel de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil y la solidaridad internacional. La convicción es que esta reforma llegó para quedarse porque no solamente tiene sustento constitucional a partir de la reforma de 2017, también tiene sustento legal con la reforma de 2019 y convencional, pero sobre todo por la convicción de que es de interés común y que puede representar un medio para alcanzar la justicia, la inclusión y la paz social. Con el esfuerzo común, como aquí se ha comentado, se han instalado 151 centros de conciliación, 44 federales y 109 locales a cargo de 802 profesionistas de la mediación. También culmina la instalación de 148 sedes de tribunales laborales, de los cuales 41 federales y 107 locales que están a cargo de 317 juezas y jueces seleccionados mediante concursos públicos. De su desempeño, de su apego a los nuevos principios de la reforma, incluyendo la proactividad, la proactividad y la permanencia de principios de realidad, dependerá en buena medida el éxito de la reforma. Por otro lado, se puede acreditar grandes avances en el terreno de la libertad y de la democracia sindical. 350 mil trabajadores han elegido a sus dirigentes a través del voto secreto y directo. Más de 2 millones de personas trabajadoras han decidido si aprueban o no sus contratos colectivos en más de 7 mil consultas de legitimación, que han tenido una participación muy alta, por encima del 80% con derecho a voto. Los contratos colectivos que se han legitimado ofrecen 5.7% mejores salarios que aquellos que no han sido legitimados en las mismas regiones geográficas y ramas de industria. Así que reconocemos aquí y destacamos el esfuerzo de todas y todos los que integran el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en especial a su titular. Se decía al inicio de esta transición, recordemos, que la reforma laboral inhibiría la llegada de inversiones, que habría inestabilidad, que se acabaría la paz laboral y se perderían fuentes de empleo. Por lo contrario, en México hoy nos encontramos en máximos históricos de inversión, máximos históricos de empleo y máximos históricos de salarios promedio registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos la absoluta certeza de que equilibrios más justos entre trabajadores y empleadores generarán un terreno más fértil para las empresas, para los trabajadores y para el país entero. Así que sigamos trabajando juntas y juntos de manera coordinada para lograr que en la vida cotidiana la reforma histórica, la reforma más importante de los últimos 100 años logre sus objetivos. Así que si me ayudan todas y todos a ponernos de pie. Siendo las 10 horas con 59 minutos, del día 3 de octubre de 2022, desde el patio del trabajo de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, en presencia de titulares de las Secretarías de Trabajo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, directores del Centro de Conciliación, legisladoras, legisladores federales y locales, y en compañía de representantes de organizaciones sindicales, empresas, instituciones académicas, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, tengo el honor de declarar formalmente el inicio de la tercera y última etapa de implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en términos del decreto emitido el 1 de mayo de 2019. Agradecemos la coordinación, el compromiso y el esfuerzo que todas y todos ustedes han demostrado para hacer de esta aspiración una nueva realidad. Muchísimas gracias. Gobierno de México